La conferencia de enfoque por competencias La conferencia de enfoque por competencias La conferencia de enfoque por competencias Muchas gracias a todos por asistir Nosotros venimos hoy a compartir con ustedes Las experiencias que hemos tenido en el trabajo que estamos abordando En la escuela de matemática de la Universidad Nacional Como muchos acá nosotros enfrentamos algunos retos Que la sociedad ya nos está exigiendo Nuestro perfil principal es la formación de educadores de matemática Normalmente o en general el educador que es formado Tiene como principal contratante el Ministerio de Educación Pública Pero también a través de los tiempos hemos fortalecido la educación superior Parte de lo que nosotros hemos formado Ha venido a llenar los espacios que las primeras generaciones Por lo menos en la Universidad Nacional Han dejado Nuestra cultura propia de la Universidad Nacional En este momento cumple 35 Perdón, 40 años De aniversario Y con este cumplimiento Nos hemos enfrentado a la situación de encontrar Una carrera en la que se ha formado Educador de matemática Hasta el Ministerio de Educación Pública Y no se pudo en algún momento Establecer ritmos de contratación de profesionales Que renovaron los cuadros Entonces en la carrera como tal Se vio la necesidad De empezar a formar a personas Con mucha rapidez Entonces se establecieron programas De maestría y doctora Fuera del país para fortalecer esa parte En algún momento Se hizo una investigación De parte de la carrera Donde se contrató A ciertos especialistas Para darnos una claridad De que lo iban a cumplir En la parte académica Por dicha En ese tiempo que tuvimos Algunos compañeros allí La parte estaba bastante fortalecida Entre comillas Pero estaba la necesidad De contratar Profesionales Que la misma institución Ya estaba solicitando En el caso nuestro No sé cuál es el caso De todas las carreras Pero en el caso nuestro en particular Teníamos Personas En matemática aplicada En matemática pura Teníamos pedagogos Pero Propiamente Especialistas en didáctica Era una de las necesidades Que nosotros estábamos Enfrentando Esta necesidad Pues evidentemente Tiene que ver con el tiempo Hace 40 años Las especialidades de ese tipo No eran normales Entonces Dentro de la carrera Se determinó Que La cultura Que se había generado A través de Estos 40 años Creó Una Es una brecha Bastante amplia Entre la parte matemática Y la parte de educación Es decir Encontrábamos casos Difíciles De sobrevivir Casos extremos Que las normativas Antes No eran No eran Tan rigurosas Entonces Encontrábamos A personas formadas Con 4 años de matemática Y en el primer curso De educación Habían pasado 4 años de matemática Y la carrera En sí Es compartida Y encontramos Personas O viceversa Una persona Que había sido Formada por pedagogos Muy bien formada Por supuesto Pero que en la parte De la matemática No había pasado En la primera parte Eso evidentemente Nos Nos muestra Un desequilibrio En la formación Y esa es una brecha Que se creó Por la falta de personal Que ligara Exactamente La matemática Con la educación ¿Cuál es el resultado De esto? Que los docentes Que se forman En muchas de las universidades Tienen buena Más matemática Pero no saben Cómo enseñarla Y Otros docentes Tienen buena Tu espada De la educación Pero no tienen La fortaleza matemática Entonces Nos encontramos Como Bueno En esta semana Había un par de reportajes Profesores Que no alcanzan A ganar Los exámenes De bachillerato Que los estudiantes Realizan Es un poco Difícil Pero que El 50% De los profesores No logren pasar Un examen Es complicado Ahora Dentro de toda Esta dinámica Nosotros Caímos en cuenta De que no era suficiente En ese momento Solo saber Que tenemos Que renovar Los cuadros Y se vino Una serie De evaluaciones Internas Para tratar De decir Cuáles son Las principales Problemáticas Y es para todos Ser evidente Que había una brecha Ahora Cómo nosotros Hacíamos Para tratar De limitar El problema Nosotros tenemos Un problema Demasiado grande Que era Esa brecha Cuando el profesor De matemática No sabía nada De opción No sabía nada De matemática En esa época Quiero decir Ahora es un poco Ahora es diferente Pero todavía Se tiene la necesidad De profesores Especialistas En el área En didáctica Realmente específicas Es lo que nosotros Tenemos Nosotros Bajo ciertas Evasaciones Nosotros nos vamos a dar cuenta Que tenemos debilidades En la estructura No solo En la parte De la justificación Y fundamentación De nuestra carrera Sino que Nos dimos cuenta Que también había Grandes debilidades Cuando hablábamos De cursos De geometría O de ángel O de Análisis Es lo que nos ocurría Que el estudiante Llevaba una geometría Muy Muy Con mucha fortaleza En la parte Comitiva Es decir En la parte Conceptual Era sumamente fuerte Pero Creaba grandes debilidades En la aplicación Es decir Un profesor Sabía exactamente Cómo estructurar Todo el modelo geométrico Pero Lo que ocurría Con este profesor Dormado Es que no podían Resolver Los exámenes De bachillerato Era la misma situación Cuando se presentaban Problemas Aunque tenía Un nivel Mucho más alto Nunca se habían Conectado A este tipo De problemáticas Ahora Como Como en casi Todas las universidades Por lo menos De las Podemos Comprar UCR T Que han sido Formadores de matemática Pues el estándar Es bastante alto Es decir La persona que se forma Ahí En esas universidades Tiene Alta formación En contenidos Pero Toda la parte práctica Esa es una De las brechas Cuando nosotros Intentamos Medir exactamente Cuáles son las debilidades Nosotros intentamos Los procesos de evaluación interna Esto fue previo A la Acreditación de sinales La primera Decidencia de la matemática Está acreditada Pero En los procesos De evaluación Por expertos Tanto internos Como externos Nos Serían Los resultados Nos serían Mostrando Que existía Una debilidad Entre la parte teórica Y la parte práctica ¿Por qué? Principalmente Porque nosotros Creíamos Que la parte De hacer práctica En matemática Era resolver bien Las derivadas Era resolver bien Las sostenales Y los de educación Creían Que la parte Ya aplicada Era ir a enseñar Independientemente De cuál materia Será Esa es la principal Debilidad Entonces Dentro de los procesos Que nosotros Tuvimos Por supuesto La parte De finales Tuvimos Grandes insumos A la hora De detectar Cuáles eran las debilidades Que la manera Tenían Y Dentro de esos procesos Surgió Por parte De 12 valores Externos La sugerencia De Restructurar Completamente El modelo educativo De la carrera Bajo Esta necesidad Y esta recomendación Pues Nos pusimos a pensar Un poco Sobre qué Era lo que necesitábamos Entonces Para poder Restructurar Empezamos a buscar Sobre las tendencias Que nosotros Podemos Investigar Había algunas tendencias De la matemática Educativa Relacionadas Por ejemplo En países Como China Tienen un modelo educativo Muy Muy fortalecido En la parte Matemática Finlandia Que para nosotros Es el preferente En este momento La educación En Finlandia Por lo menos En matemática Es uno de los puntos Pero los modelos educativos Que ellos desarrollan Tienen Variables Que nosotros No podríamos asumir Desde el principio ¿Cuáles variables? Pues las variables normales Que es La cantidad de duradores La cantidad de tiempo El Costo Y todas estas variables Nos hicieron pensar Que nosotros Teníamos que hacer Una reestructuración Un poco más acorde A las necesidades Que nosotros teníamos Y también A las posibilidades Nos vimos Un poco Pensando En que no No podíamos adoptar Los modelos Aunque los más sugeridos Eran en ese momento El chino Y el finlandés Por adoptarlos No podíamos La La segunda búsqueda Fue El modelo Por competencias De Europa Fue ahí Donde nosotros Encontramos Un poco más De información Nosotros No No quisimos Aventurarnos A tomar el modelo Europeo Por sí mismos O sea Nosotros teníamos La necesidad De cambiar El modelo Teníamos La preocupación De si realmente Los europeos Estaban Subiendo Ese modelo O no Y empezamos A investigar Un poco más Sobre PISA Y sobre Turing Que son un par Proyectos líderes En esta área PISA para nosotros Es fundamental Porque nos da Los conocimientos Que los estudiantes Deberían tener Por lo menos En la parte europea Y la parte de Turing Principalmente En América Latina Nos dice Que es lo que nosotros Como educadores Como educadores Deberíamos tener Esos Englobaron Lo que nosotros Los conocimos Como una primera Propuesta De modificación A partir de ahí Extrajimos De estos modelos Principalmente De Turing Para América Latina La estructura De cómo Desarrollaron ellos La propuesta Por competencias Es decir En qué etapa Se basaba El reconocimiento Al contexto El reconocimiento Al formador Todas esas etapas Que describe En el Turing América Latina En sus últimas páginas En la parte de Anexos Nosotros Lo empezamos a seguir Y nos dimos cuenta Rápidamente Que no podíamos Seguirlos A pie de la letra Entonces Empezamos a trabajar En otros Un tipo de Libido Que nos dimos Así Tenemos un nuevo modelo El de competencias En ese momento No nos convencía En el sentido De adoptarlo Literalmente Entonces Pensamos En poder Estructurar Una propuesta Elaborar Una propuesta De estudios Basado Bajo el enfoque Por competencias Sin que este Fuera literal Adoptarlo Por ejemplo El concepto Por sí mismo De que es una competencia La que tiene Turing Que son competencias Profesionales Cuál es El tipo De enfoque Curricular Que queremos Que era Que nosotros Teníamos que trabajar Y principalmente En el 2011 En el 2011 Obviamente Del 2007 Al 2010 Digamos que Se manipularon Algunos conceptos Se pensaron En la estructura Que tenían Los conceptos De competencia De cómo De cómo Teníamos Que desarrollar Por decir Es un caso Pasamos Divagamos Ocho meses Cómo se construía Una competencia Es decir Si poníamos Delgo En la primera persona Acción Contexto Divagamos Ahí ocho meses Pensando Que era lo Que teníamos Que hacer Después A la vuelta En varios Cuatro años Para atrás Nos dimos cuenta Que estábamos Perdidos Exactamente Que era lo Que queríamos ¿Por qué? Porque Desde el principio Tuvimos Que Dejar caer Todo Como el Dómino Nosotros No teníamos Claro Cuál era El Curricular Que nosotros Queríamos En ese momento Que hablamos De construir Competencias No sabíamos Si realmente Estábamos Hablando De competencias Profesionales De competencias De modelo Para la vida O Laborales Nosotros No teníamos Claro Eso Entonces Lo que nos ocurría Es que Como Buenos de matemática Queríamos Una córmula Y el problema Es que No nos estaban Cansando Muchos De las Sugerencias ¿Por qué? Porque 6x4 Que era un proyecto Que tuvo Un bastante impacto Pues dentro De uno De esos artículos Ahí se desarrolla Una estrategia Para construirlas Pero nos dimos Cuenta Finalmente Que las competencias No pueden ir En tercios Nosotros Queríamos hacer Contenido Con conocimiento Queríamos hacer En práctica Queríamos hacer Valores Que todas Estuvieran Divididas Al 33% Claro A nosotros Funcionas En la cabeza Por supuesto Porque así Lo que estamos Equilibrados Que nos dimos Cuenta Después Que claro Algunas Tendrían que Llevar un poquito Más de conocimiento Otras Tendrían que Llevar un poquito Más de práctica Y otras Más enfocadas Hacia valores Claro Que la suma Sea equilibrada ¿Por qué? Porque al final De cuenta Nos dimos Que lo que Teníamos aquí Era la oportunidad De Donar A la carrera De un poco Más de práctica Y la práctica En matemática Educativa No es resolver Alguien No es resolver Funciones Esa no es la práctica Educativa Para nuestros Educadores ¿Qué es lo que Nosotros buscamos En nuestros Educadores? En la práctica En la docencia Que sepa Construir unidades Didácticas Que sepa Cómo abordar Temas Que sepa Desarrollar Evaluaciones Tanto tradicionales Como alternativas Entonces Nos dimos A la tarea De empezar A trabajar Con unas A talleres Revisión A discusión De capacitaciones De sensibilización Sobre todo Lo que tenía que ver Con competencias Y pues Por supuesto Ese fue el primer Enfrentamiento Que tuvimos Porque Para algunos El primer En competencias Nos llevaba A discusiones De si El lenguaje Era ofensivo Porque estábamos Hablando de competir Y que nos queríamos Matar entre todos Y que fuera Unica persona Totalmente competitiva Esa discusión También la tuvimos Varias semanas Entonces Bueno Siempre con el sentimiento Que lo que queríamos Era cambiar un poco El asunto Nos dimos A la tarea De Reunir A los profesores A los Estudiantes En este momento Y no preguntarles Por competencias Empezamos por Reunir También preguntarles Bueno Empecemos por preguntarnos Ustedes Que contenidos En este momento Consideran que son importantes En cuantas prácticas Necesitan ustedes O los estudiantes En este momento Necesitan ser formados A quien les preguntamos A los educadores Que estaban ahí En ese periodo De 2007 A ahorita 2003 Hubo un cambio Fundamental Si alguien lo tiene Por ahí Interado Que hubo un cambio Radical En los programas De educación primaria Y secundaria Entonces Eso nos Nos puso A pensar un poco más Pero ya teníamos Un modelo bastante avanzado ¿Qué quiero decir? Que La ventaja Que nosotros teníamos Es que Tenemos una carrera Que invierte Mucho tiempo En la formación Entonces Al invertir Bastante tiempo Tenemos la ventaja De que No No nos preocupa Tanto El conocimiento Como tal Nos preocupa Que no sepa diseñarlo Pero no No nos preocupa Tanto La parte de contenidos ¿Qué nos dimos cuenta Con esto? Que estamos 30 años Nosotras O sea Nosotros Sabemos Que estamos Educando En la universidad O Estamos llevando Ese mismo modelo Del modelo Que los profesores Nos trajeron Claro Un modelo Con un momento exitoso Gente muy preparada Los chilenos Los argentinos Gente que estuvo Acá en Costa Rica Por razones culturales Y después Nosotros Lo Lo heredamos Entonces Nos dimos Por supuesto Cuenta Que en esas actividades Nosotros Teníamos Problemas En la parte De aplicación Los insumos Pues por supuesto Hay un problema Y es que Aunque Nosotros tratamos De casar A las dos carreras Las dos carreras Por sí mismas No quieren casarse Esta es una situación Que se vive ¿Por qué? Porque los educadores De un lado Pues dicen que Lo importante Es su lado Y los educadores De otro Pues dicen que Lo importante Es la otra parte Y no se concuerda En exactamente Qué es Lo que El educador De matemática Debe saber Ahora Hay cosas Que nosotros Ya tenemos claras La matemática pura La matemática fortaleza Como es científica Esa área De conocimiento No es la que Tiene que tener Nuestro educador De matemática Hay una matemática Distinta Para ir a poder enseñar ¿Cuál es esa matemática? La matemática Que no es De la parte De investigación No es arrancar A Digamos Una matemática Que tenga que demostrarse No es eso Lo que nosotros Apuntamos Y nos damos cuenta Entonces Que los de un lado Nos decían Es que la parte De educación Entonces Está siendo bordada Y es cierto Posiblemente No se está bordando Porque La ciencia dura Gana Sobre la ciencia No dura Digámoslo así La matemática Solo era educativa Lamentablemente El modelo Se ha denegado De tal forma De que la importancia Es el modelo Para la matemática ¿No? Esa es una De las principales debilidades ¿Qué es lo que empezamos A hacer nosotros? Dentro de estos talleres Empezamos a construir ¿Cuál es exactamente El perfil Que debe tener El académico Para ingresar Y regresarse Y tomamos Con algo Con algo Que les comentó Al principio Nosotros Como carrera No podemos Tener Y eso Fue algo Que tal vez Fue Una muy buena Intensión Pero nos dimos cuenta Que el modelo Que nosotros Adoptamos Nos había llevado A un perfil De egreso Demasiado amplio ¿Por qué? Porque nosotros No podemos formar Buenos educadores En secundaria Y buenos educadores Para universidades Es decir No son la misma formación No podemos Esperar Formar Al Al Catedral De la UCF Nosotros Ni Al mismo tiempo Formar Al Educador De secundaria Teníamos que decidir ¿Qué era lo que realmente Nosotros estábamos Queriendo? Por supuesto Nuestra carrera Está orientada Hacia la educación Secundaria Eso todavía Dentro de nuestro grupo No ha sido Diferido ¿Por qué? Porque se espera Que seamos adultos Eficientes Y que podamos formar Entonces O formamos a los Educadores De la universidad O a los De secundaria Esa es una primera Discusión Muy dura Respecto a esto Del perfil De egreso Pero nos dimos cuenta Finalmente Que lo que la sociedad Nos estaba haciendo En este momento Es buenos educadores De matemática En secundaria En nuestro Nuestro Eje Hay unos documentos Que nosotros tratamos De hacer Del siguiente ejercicio Construimos A partir de Una serie De indicadores En este momento Podemos llamarlo Segundo Conferencias No 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 Los profesores Iban a Pensar Que parte De contenidos Que son los valores Eso es un problema Porque Para nada Para todos Los valores Era lo único Que se tenía que tomar Y la parte práctica Era peor aún Porque para la parte práctica Todavía no tuvimos En conciencia Que era Lo que un educador Sabía hacer Uno dice Que sale a hacer A otros A enseñar Cualquier cosa Bien Y Aparte de esos Documentos Pues empezamos a construir Una fundamentación Ya no Con Con la parte De tuning América Latina Ni con pizza Casado Exactamente Sino Un híbrido Donde se desarrolla Básicamente Un enfoque curricular Por competencias Y se abordan Directamente Las competencias Profesionales Que son las que Nosotros adoptamos Para los Bien La compañera Marcela Les va A comentar un poco Sobre la constitución De ese perfil Que nosotros Hemos encontrado Académico Profesional En Nicaragua Buenas tardes Bueno Aquí viene El cómo Es lo que empezamos A hacer Y cómo Hemos ido trabajando Porque Este mal Ha sido Todo un reto Para nosotros Empezar a trabajar Por un nuevo enfoque En el que no Hemos formado Sino que es Algo que No es nuevo Porque todos sabemos Que ya de esto Se viene hablando Hace bastantes años Pero bueno A nivel de tendencias Internacionales De este currículo Es de lo que se está Hablando Entonces Nos propusimos Como objetivos Como primera etapa Porque viene la primera etapa Y sí cabe decir acá Que nosotros Hemos concluido Estar de estudios Estamos en proceso De Y ese proceso También va De declaración Es una construcción Social Es algo muy importante Porque es algo Que tiene que ir Y ver Y nos ha demandado Bastante tiempo Es una construcción Social Porque Muchos actores Están en cuenta Entonces Teníamos Bueno Los objetivos De venir Al perfil Académico Profesional De egreso Porque De acuerdo A las teorías Curriculares Pues se plantea Que El perfil De egreso Y la definición De competencias Tienen que ser Un proceso Conjunto Yo no puedo Decir Yo quiero Formar Es que profesional Si no tengo Idea De que es lo que quiero Entonces En ese sentido Pues se plantea Definir el perfil Y además Definir las competencias Minerales El agón Matemáticas Y didáctico Matemáticas Y así fue Como nosotros Decidimos Estableciendo Perdón Acá Hay Dos tipos De competencias ¿Verdad? A nivel De tuning Y generales Y las específicas Las específicas Son las que nosotros Subdividimos En pedagógicas Matemáticas Y didáctico Matemáticas Que son las que vienen A unir Estos dos Estos dos años ¿Verdad? Que tanto nos ha costado Unir Bien Entonces ¿Cuál fue la primera etapa? Primero que nada Tuvimos que estudiar Tuvimos que Como decía Judy Este Tuvimos que Investigar Buscar Leer Eso nos demandó Ocho meses Pero creemos que Fueron ocho meses En los que nosotros Maduramos La teoría Nosotros no podíamos Avanzar Tener un plan de estudio Hace dos años Cuando no sabíamos Ni siquiera Hablamos Hablando Los detenidos Entonces Incluso también Ahí Tuvimos que Descartar Algunos autores Y pasarnos Como otros Porque competencias Hay escrito Por qué cantidad Entonces Teníamos también Que discernir Bueno Que es lo que nos conviene De acuerdo al contexto Nuestro Y que se ajuste A la realidad De la universidad También Y de la escuela También Nos hemos dado La tarea De traer Algunos expertos Nos han acompañado Personas De México Porque en México Han trabajado Bastante Este todo Y de España Son personas Que también Nos han orientado Como he comentado Cómo han hecho De ellos En sus procesos Y bueno Me ha costado De repente Pero también A veces Eso es bueno Saberlo Como para que Uno pueda De vamos Seguir adelante Y saber Que se puede hacer La siguiente etapa Fue La consulta De diferentes actores Como les decía Yuri Nosotros tuvimos Que empezar A trabajar Con profesores Pensionados De la carrera Que son personas Con muchísima experiencia Que tienen una visión De un mundo diferente Y que era necesario Tomarlo en cuenta Luego trabajamos Con docentes De la carrera Y aquí Es importante También aclarar Que la carrera Bueno Sí Es administrada Por la escuela De matemática Pero también Está la división De educología Que alimenta La carrera Y en ese sentido Sí nos hemos unido más O sea que el mismo proceso Ha permitido Que haya participación Tanto de pedagogos O expertos En enseñanza De la matemática Y colegas Que trabajan más En el área De la matemática Por supuesto Los estudiantes Son importantísimas Es una parte Importantísima Que uno le tiene Que preguntar Y usted ¿Qué quiere hacer usted Cuando ya Regrese de la carrera? ¿Qué es la visión De ellos? ¿Cómo están siendo Formados actualmente? ¿Y ellos qué esperan? Ir a trabajar Porque es importante Igual los regresados Porque los regresados Son personas Que ya están inmensas En la realidad educativa Nacional Que son personas Que nos pueden dar Aportes importantes Respecto a qué Lo que requiere Un docente Para desempeñarse Correctamente En el área educativa Y también los empleadores ¿Verdad? Los empleadores De los asesores Nacionales Asesores pedagógicos Es importante En la visión De ellos Porque son las personas Que están continuamente Visitando escuelas Polines Haciendo observaciones Y también tienen Participación importante Ahí es donde Me refería Que es una Constitución social Importante Posterior a eso Entonces Bueno Reconemos los insumos De todos los sectores Del proceso Los sistematizamos Y hacemos Primeros Borradores Primeros borradores De un listado De competencias Que en un primer momento Teníamos 22 competencias Generales Y así Era lista En nombre De competencias Generales Específicas Matemáticas Didáctico Matemáticas Y por otro lado Pues también Hicimos Tipos vocales Pasamos encuestas Porque a veces A los asesores Entonces Poco Dejamos En el acceso Entonces Aplicamos Diferentes técnicas Para poder Recuperar Esta Esta información Nosotros la sistematizamos Y la devolvamos A los diferentes Actores Es decir Que todavía Viene una depuración Posterior Donde les decimos Bueno De primer taller Encontramos esto Ustedes lo dijeron esto Ahora lo ven Volvamos a validar Esa información De manera que Ahora Les voy a mostrar De 22 competencias Generales Pasamos a 11 Pasamos a 11 Y ahorita Vamos por 8 Porque tampoco Podemos poner Una lista En la orden De competencias Si no vamos A poder cumplir Con ellas Y también Para el OAS Entonces Definimos El perfil Y las competencias Definitivas Vamos por ahí Hasta el momento Ya también Hemos trabajado El perfil De ingresos Que es algo importante De el trabajo Bueno aquí es un poco El proceso que hemos Que les he detallado ¿Verdad? Muy bien La concepción de competencias Es algo importante Porque como decíamos Ahora Las competencias Hay muchas definiciones De competencias Hay muchas concepciones Hay muchos autores Que han hablado Sobre eso Pero ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuál es nuestra Construcción De este concepto? Entonces Lo definimos así La integración De capacidades Habilidades Y la expresión Compositivas Disciplinares Valores Actitudes Y aptitudes Que permitan Al futuro profesional Desenvolverse En forma Eficiente En diversas situaciones Y contextos Sociales Cultural Es personal Y laboral Conjugando El saber 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 Hacer Y el saber No Este es el primer Listado De competencias Ya como resultados Que hemos obtenido Este es el primer Listado De competencias También el segundo A las 8 Antes eran 22 Y ya ahora Vamos por 8 Entonces Son competencias Que hemos tenido Que Sistematizar a lo interno de un equipo de trabajo en la carrera de enseñanza de la matemática, somos tres personas encargadas de llevar a cabo el proyecto, pero en realidad existe una comisión curricular formada por colegas de la Escuela de Matemática y la División de Educología trabajando en todo el estudio. Bueno, si las voy a leer, son bastantes. Dentro de las competencias científicas tenemos las competencias pedagógicas, de estas cajeron seis, antes eran doce, las matemáticas y las científico-matemáticas. Bueno, la misma vez que tuvimos ya las competencias listas, entonces nos dedicamos a trabajar el perfil académico-profesional. ¿Qué lo que nos explicamos o lo dividimos como en tres áreas generales o básicas? Que son la académica, que refiere a conocimientos, habilidades, extremos, la personal, que refiere a valores, actitudes y la laboral, que tiene que ver con funciones y tareas, porque también el docente debe tener conocimiento en su hábito laboral. Tiene entonces la definición del perfil académico basado en las competencias tomadas anteriormente. Dice el perfil de egreso al futuro profesional, enseñanza en la matemática, sabiendo que el docente de matemática debe y hay bien un estado que fue depurado con la comisión pública. ¿Cuáles son sugerencias? Estaba escuchando hoy que hablan básicamente sobre lo que es la estructura, o sea, todos los que se llevan, el camino que han recorrido hasta llegar a la comisora en que me encuentran. ¿Te he implementado esto? ¿Alguna idea de esto en los cursos? Bueno, han habido desde los proyectos varias actividades que son importantes de la persona por tiempo, no nos vamos a ir. En este momento hay una experimentación de módulo en el segundo nivel de la carrera, donde se está abordando tres cursos con características de módulo. Te soy sincero, no es exactamente la estructura fija o tríquida del módulo, pero sí se está abordando la parte tecnológica, que es uno de los cursos que nosotros tenemos, una es la parte educativa y otra es la parte matemática. El problema que nosotros tenemos en este momento en nuestra estructura pública, en nuestra maña curricular, es que los cursos son enlados, o sea, completamente enlados. El que está hablando de matemática, habla de matemática. El que habla de educación, habla de educación y posiblemente nada de matemática. Ahora tenemos ventajas, digamos, que tenemos profesionales más cercanos a nuestra formación, digamos, en matemática, por ejemplo. Pero estos insumos que nos han dado a esta experimentación nos han señalado que al tratar de implementarlo, topamos con las debilidades de que los profesores han sugerido que el contenido de cada uno de los cursos se ve afectado por este tipo de módulo. Es decir, el profesor A indica que no pudo terminar todo porque el profesor B estaba terminando la otra parte. Inicialmente se experimentó con un producto propio. Entonces, quiero decir si propio completamente al curso. Uno, tenemos un trabajo final donde un profesor evalúa la parte tecnológica, otro profesor la parte matemática y otro profesor la parte educativa. Pero ya llegamos a conocer que la debilidad es que desde las tres áreas es un proyecto que no está integrado ahora. Entonces, la persona pudo hacer la parte tecnológica, pudo hacer la parte educativa y la parte matemática, pero no sabe qué hacer con eso. Hay otros proyectos. Por ejemplo, el proyecto como tal tiene estudiantes haciendo tesis y abordando la parte, por ejemplo, de la geometría. Entonces, ellos están haciendo todo el análisis de los contenidos, cómo se da la desgregación o desgregación de todos los contenidos dentro del curso y cómo se relacionan eso con los indicadores que nosotros hemos considerado como pertinentes, sabes, competencias que andamos buscando. Y eso es importante, como decía Marcela, son indicadores que nos van a llevar a cumplir esas competencias. que nos van a llevar a cumplir esas competencias. Y es realmente la segunda etapa que estamos iniciando este año. Pero hace poco, hace un par de semanas, hicimos un ejercicio planteando precisamente esto. Cómo vamos a llevar ahora toda esta teoría curricular a los cursos. Cómo lo vamos a hacer. Entonces, nos planteamos el curso de geometría. Y comienza un poco de entregar los contenidos o el conocimiento especializado que debe tener el consejo. Así es como el conocimiento pedagón que debe tener. Yo en la universidad, bueno, he dado por un día varios años el curso de didáctica, la de la matemática, tal vez una didáctica general. Yo tengo que abarcar varias cosas. Y el compañero de geometría estaba ahí. Entonces, lo que decíamos, bueno, una primera cosa que tenemos que hacer es que cuando usted esté viviendo la teoría, la tecnometría, yo empato en el mismo ciclo esa teoría con la parte didáctica y vamos trabajando en forma conjunta. Pero eso entonces trae un reto. Trabajar en forma conjunta, planear en forma conjunta, evaluar en forma conjunta. Pero entonces ya nos estamos dando cuenta que necesitamos, y de hecho en los procesos de acreditación nos ha surgido porque necesitamos cursos de didáctica específica. Didáctica específica del ángel, la específica de la geometría. Al menos dos o tres cursos de versos que nosotros podamos trabajar paralelamente con la teoría. Porque si el compañero de geometría, el ciclo anterior, pura teoría, bueno, al ciclo siguiente, lo que tomo algo de geometría, no vamos a estar sincronizados. Entonces no va a funcionar. Entonces en ese ejercicio de reflexión estamos. Ese pequeño grupo es el que nos toca, digamos, hacer ese estudio para luego llevarlo a toda la carrera, a todos los compañeros y empezar, digamos, a trabajar en el resto de los cursos. Porque también, digamos, cada compañero ha grabado sus cursos por diferentes años. Muchas gracias. A mí me gustaría saber qué impacto ha tenido el proceso que ustedes han vivido en el entorno universitario, particularmente obviamente en la Universidad Nacional, no solo en la carrera, en la escuela, sino también en las otras. ¿Ha habido otras manifestaciones, otros intereses? ¿Se ha despertado? ¿Hay resistencia en parte de incluso de los colegas a esta visión de competencia en el entorno universitario que ustedes viven? ¿Han sido, por ejemplo, nosotros en este caso invitados acá para darles su experiencia que nos ha sido internamente una creación positiva o más bien? Sí, este, como decía Julia al inicio, digamos, la palabra competencia sí ha creado resistencia un poco. Muchas veces es porque es desconocimiento de lo que escuchamos y lo hemos leído un poco de eso. A nivel, digamos, de la universidad, la universidad, la universidad, toda su estructura curricular es lineal, es tradicional. Entonces, desde ahí hemos tenido que ser un poco innovadores en el sentido de plantear un diseño distinto. Hay modelos, aparte, pero el modelo establecido por la universidad no, no existe nada en el sentido de los técnicos. Entonces, hemos tenido que ir comunicando y trabajando conjuntamente, por eso es que la persona de diseño curricular trabajó con nosotros todo este proceso para que ella, de la misma persona, también sea vocera a nivel de la actitud de la universidad. Sí sabemos que la escuela de entrenado profesional trabajó en el hipótesis por competencia, pero no de una forma, tal vez, no la tiene bien clara, en el sentido de que de repente está haciendo mezcla todavía, pónganse con otros modelos, ¿verdad? O de lo tradicional. Bueno, eso es lo que nos han dicho. Y a nivel, este, de las unidades académicas, sí, por eso tiene que ser un proceso de socialización, porque también es como de convencimiento de que todos estamos juntos. Si a mí y a mí me traen un enfoque nuevo y no sé nada de eso, voy a tener resistencia. Pero si empezamos a trabajar, escuchando todo, ahí, este, las personas se van, este, se van convenciendo. Sin embargo, sí es el efecto. No lo vamos a negar. Gracias. 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 Gracias.